No sé por qué carajo tú me estás llamando Si después de todo ya se terminó Tengo en el celular como dos mil mensajes Que con quién andaba Pero por favor ya tú a mí no me controlas No te paro, bolas, te da la obsesión De mi vida no ando preguntando El cómo y el cuándo Lo había sido yo No, tú a mí no me controlas Esto es así, me mando sola Esto es así, pasaste de moda Yo no necesito nadie que me joda No, tú a mí no me controlas Esto es así, me mando sola Esto es así, pasaste de moda No te necesito, prefiero estar sola No te necesito, prefiero estar sola Que no quiero, que no quiero tus celitos Ya deja el drama de tus miedos, yo me quito Ya me curé y lo tóxico evito Pa' qué vamos a hablar, el cerebro lo tiene chiquita Que no, que no, que no quiero tus celitos Ya deja el drama de tus miedos, yo me quito Ya me curé y lo tóxico evito Pa' qué vamos a hablar, si lo tiene chiquita No, tú a mí no me controlas No te paro, bolas, deja la obsesión De mi vida no ande preguntando El cómo y el cuándo Lo decido yo No, tú a mí no me controlas Esto es así, me mando sola Esto es así, pasaste de moda No te necesito, prefiero estar sola No, tú a mí no me controlas Esto es así, me mando sola Esto es así, pasaste de moda No te necesito, prefiero estar sola No te necesito, prefiero estar sola No te necesito, prefiero estar sola Que me controles, eso no es amor Que me celes, eso no es amor Que me persigas, eso no es amor Yo no estoy pa' eso, rueda y se acabó Que me controles, eso no es amor Que me celes, eso no es amor Que me persigas, eso no es amor Yo no estoy pa' eso, rueda y se acabó No, tú a mí no me controlas, no te paro, bolas, deja la obsesión En mi vida no ando preguntando, el cómo y el cuándo Ya decido yo No, tú a mí no, tú a mí no, tú a mí no